hola chicas bienvenidas a este nuevo vídeo espero se encuentren muy bien mi nombre es Nayeli y agradezco que le hayas dado clic a este vídeo y si eres nuevo por aquí no olvides suscribirte regalarme un like y dejarme un comentario por ahí para que me cuentes qué tal te ha ido con tus compras escolares si has encontrado buenos precios y descuentos y sin más vamos a comenzar chicas todo esto que compré más bien todo esto que tengo aquí en la parte de arriba lo compré en soriana en el mentado julio regalado eso los adquirí con el 50 por ciento de descuento pero la verdad chicas si incrementaba su precio pero consideré que con el descuento quedaban este pues uno o dos pesos más baratos que en otro lugar y pues dije bueno ya estoy aquí pues me los llevo a eso vine no y pues me los llevo considerando que no estaban tan excesivos los precios entonces por eso opté por traerlo y me traje estos bolígrafos de la marca big esos costaron 14 pesos con 10 centavos se me hizo muy bien trae los tres colores que normalmente usan los chicos en la escuela y pues los trajimos también trajimos estos dos paquetitos más de igual de la marca big edición cristal esos costaron 13.74 y 14.94 porque estoy viendo aquí en el ticket que dice que me los cobraron con diferente código fíjense porque uno dice que es fino y otro punta dura pero aquí veo que los dos son medianos ya saben los los detalles que luego tienen con los códigos y todo eso así que uno me salió 14.10 y otro 14.90 que por cuatro lapiceros y un lápiz pues se me hizo buen precio también trajimos corrector ya saben para eso de los errores igual de la marca big nos trajimos dos los paquetitos que pasó lo mismo chicas me cobraron un paquetito en 16 14 y otro paquetito en 12 48 así que por los dos pagamos 28 pesos con 50 centavos más o menos aún así se me hace bien porque son 10 piezas y si voy a la papelería a comprarlos sueltos pues me quedan más caritos también trajimos este pegamento de la marca prit estos son de pues cuantos gramos a ver de 22 gramos estos son de 22 gramos son de los medianos cada uno costó 22 pesos se me hizo bien porque la vez pasada compré uno de otra marca y me salió en 25 pesos aquí en la papelería así que estuvo súper bien otra cosita que compramos aquí en este en soriana fueron estas libretas de la marca sas o sas no sé cómo sé qué marca sea la verdad es como desconozco nunca la había visto pero se me hizo muy buena opción la pasta viene algo resistente y son de cuadrícula normalmente estas son las que piden y todas las trajimos en cuadros trajimos este 8 piezas y por esas 8 piezas pagamos 191 pesos con 52 centavos se me hizo muy bien chicas la verdad ya ven que pues luego también no se consiguen las los cuadernos en cuadros son los que primero se van y por eso yo opté por traerlos de una vez y el precio estuvo muy bien porque por pieza cada uno cada uno me costó 23 94 23 pesos con 94 pesos libre libreta profesional pasta dura espiral y cuadrícula se me hizo muy bien la verdad y por aquí les muestro también otras libretas que estas nos costaron un poco más caras son de la norma de la norma de la marca norma de la marca norma ay dios y igual de cuadrículas pasta más durita cada una costó 47 pesos estas la verdad la compramos antes de que salieran todas las promociones y por eso nos costó en este precio igual las trajimos porque ya ven que mi hijo dice mami llévamelas porque luego no encontramos cuadros es un rollo y si como que nos prevenimos en ese aspecto y pues estuvo más o menos hay la compra esto fue en del sol ahora sí lo que sí estuvo un poquito mejor fueron estos artículos por ejemplo estos estaban al 3x2 por estas gomas de migajón pagamos 35 pesos o sea nada más pagamos 2 no es cierto pagamos ay dios ya 23 pesos con 80 centavos es que aquí dice el total el total de las 3 piezas y acá ya lo que pagas con el descuento porque te descontaban uno así que por eso estuvo muy bien es goma anotóxica de la marca Baco y pues varias piecitas ahí para tener de repuesto otros artículos que compramos al 3x2 igual en del sol chicas fueron esta regla es una regla flexible mi hijo ya por ahí tiene artículos que va a reciclar por ejemplo tenía su juego de geometría pero perdió la regla principal entonces trajimos esta este sacapunta de la marca Barrilito viene con depósito y esta tijera de la marca MAP MAP bueno por esas pagamos era un total de 73 pesos 73 pesos pero con el descuento que te descontaba un artículo pagamos a ver a ver cuánto pagamos 56 pesos con 80 centavos entonces también se me hizo muy bien aquí pues te cobran el más económico en estos 3 pues era el mismo precio no hubo problema pero aquí me cobraron la que me descontaron fue la regla nada más me cobraron la regla la tijera ay Nayeli la tijera pero aún así se me hizo bien 56 pesos por los 3 artículos también compramos estos colores de la marca Norma son 12 piezas son 12 piezas pero en total vienen 15 porque según esto te dan uno de color neón color metálico y otro que viene en dúo y también te trae un sacapuntas estos costaron 120 pesos y aquí en Aurrera lo que compramos en Aurrera fueron esta estuchera no lapicera yo le digo a mi hijo que parece una lonchera más bien pero no es que aquí se acomoda mejor las las cosas porque trae su separador y todo eso vamos a ver qué tal le funciona esta costó 32 pesos la verdad se me hizo muy bien es grandecita vamos a ver qué tanto dura verdad también y en Walmart compramos estas colores igual te cobran 12 y te trae 3 de regalo de la marca Paper Mate estos costaron 60 pesos queremos probar esta marca a ver qué tal está en colores y la verdad lo que andábamos buscando era esta de la marca Norma pero pues no encontrábamos y optamos por traernos este de la marca Paper Mate y en una salida así de que fuimos a hacer otras cosas pasamos a Del Sol y si había este de esta marca los colores y pues aprovechamos a comprarlos al fin y al cabo pues también a veces a media a mediados del año te piden que si otro material que ya se te acabó que esto que el otro pues entonces pues ahí tendremos la reservita de colores también y bueno chicas en la pantalla les voy a dejar el total de estas compras en esta ocasión esto fue lo que lo que compramos como les digo lo básico hay muchos artículos que vamos a reciclar como la mochila como uniformes una que otra libreta que quedó este con muchas hojitas y hasta ahorita pues no nos han pedido que lleven zapatos los chamacos vamos a ver si el año pasado nos dejaron los dejaron pasar con tenis vamos a ver espero que este año también muchas escuelas se han puesto accesibles en esa cuestión por ahora sí que lo que ha estado pasando a nivel mundial que pues se ha afectado mucho a la economía de cada hogar a grande o a menor escala pero se ha sentido este cambio la verdad que sí chicas y bueno hasta aquí dejamos el video de hoy nos vemos en un siguiente cuídense mucho bye